¡Suscríbete! 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 Esta buena, ahí te paráis cerveza, esta noche empieza Vete conmigo morena, la bomba está buena Ahí te tiráis cerveza Escubequín, escubequín, chula bailizán Vete un piz en dudena Escubequín, escubequín, que llueven visitan Y ceguitea de azae, en el sentimiento y no corralesía treco Acer a copas de un gran escura treco Escubequín, escubequín, pereca y tato Amorío, alentato La negra tiene tumbao, tumbao, tumbao Lo agita de medio lao Eskubequín, escubequín, chula bailizán Vete un piz en dudena Eskubequín, escubequín, que llueven visitan Y ceguitea de azae, en el sentimiento y no corralesía treco Acer a copas de un gran escura treco Eskubequín, escubequín, pereca y tato Amorío, alentato La negra tiene que estar conmigo, tumbao 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 Esta noche es fiesta Vete conmigo, morena La lumba está buena Hay tequila y cerveza Esta noche es fiesta Vete conmigo, morena La lumba está buena Hay tequila y cerveza Para mi morena Que a toda la candela se revela Se pelea, todo esto es en venena No existe en esta tierra Una lucha que ella pierda No haré ni hombre que aquí te detenga Cuando vuelas a mi lado Me siento en las estrellas En mi corazón Resiste solo ella Caminando por la vida De todas las madrillas Nadie como ella Te quiero mi morena Lucha por su gente Siempre va de frente Usando tu mente a contracorriente Para mi morena Cuando se eleva y vuela Y vuela más allá de las estrellas Su sombra se extiende por todo el continente Llenando de luz a toda mi gente Mi morena vuela De Bolívar sale el día Pa' abajo, pa' arriba Pa' abajo, pa' arriba Teregui'n bota, yo va Llenando de luz a toda mi gente Teregui'n bota, yo va Y salíba, yo Teregui'n bota, yo va Y salíba, yo 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 De noche, que lo bajo y la vaca Llevamos al diablo de la cadera Andando siempre cantando Y esto es Rial Ana y Tachuna en Jaya Llecica de Taduzcazuna De la Calería México Hasta Tachuna en Jaya El Yaco El mutante musical Nelson Hoy Esme Bertha Y a Teregui'n bota Y a Teregui'n bota Y en Tachuna en Jaya Euskal Herria México Esta noche de fiesta Vete conmigo Morena La rumba está buena Ahí te pula y se besa Esta noche de fiesta Vete conmigo Morena La rumba está buena Ahí te pula y se besa Escubequín, escubequín, escubequín y chúa bailitán Vete un piz en dudena Escubequín, escubequín Que yo en visitan Y seguíte a la zayena Sentíme en tu ira por la desía treco Hacer a coplación Una escura treco Escubequín, escubequín Todo el misterio Hemos dejado Los requisitos Son delanterio No tiene equipo Vaya que le mete a la serie Vete conmigo Escaluroso Por el terreno Pegasco Peligroso Contagio Yo conmigo México Para el paso Haciéndolo cambiado La negra tiene Tumbao 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 Lo agita de medio lao De lao a lao Escubequín, escubequín Chúa bailitán Vete un piz en dudena Escubequín, escubequín Que yo en visitan Y se lucea da zayena Sentíme en tu ira por la desía treco Hacer a coplación Tumbao Escaluroso Escaluroso Escubequín, escubequín Peneca tu taco Amorío al taco Tumbao 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 Escaluroso Tumbao 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 Esta noche Es fiesta Vete conmigo Morena La rumba Está buena Hay tequila y cerveza Esta noche Es fiesta Vete conmigo Morena La rumba Está buena Hay tequila y cerveza Yo Para mi Morena Que a toda la candela Se revela Se pelea Coditos en penena Resiste nuestra tierra Una lucha que ella pierda No haré mi hombre Que aquí trebe Venga cuando vuelas a mi lado Me siento en las estrellas En mi corazón Resiste solo ella Caminando por la vida De todas las madrillas Nadie como ella Te quiero mi Morena Lucha por su gente Siempre va de frente Usando tu mente A contracorriente Para mi Morena Cuando se eleva Y vuela y vuela Más allá de las estrellas Su sombra se extiende Por todo el continente Llejando de luz A toda mi gente Mi Morena Vuela De Bolívar Salería Pa' abajo Pa' arriba Pa' abajo Pa' arriba Salería 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 De gote Que lo bajo y la vaca Llevamos al diablo De la cadera Cantando siempre cantando Yo to' react Ana y Tachuna Renjaya Mésica de Taduzca Salería México Hasta Tachuna Salería El Mutante Musical Nelson Hoyes Esne Berta Gateri Cabezo Mundo Patron Nantes Borroca Salería Tachuna Salería Salería Mésica Salería Esta noche De fiesta Vente conmigo Morena La rumba Está buena Ahí te cura y sin mesa Esta noche De fiesta Vente conmigo Morena La rumba Está buena Ahí te cura y sin mesa Salería 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 Escúbeguen, escúbeguen, genio en mi cifrán Y seguíte a la playa en el sentimiento y no corrales y ya tréco Hace la coplación de un gran escuro acréco Escúbeguen, escúbeguen, genio en el cajitazo Amor y yo al en trato Al amor de la espera, no sale a ese piso Mueve la metere canela, que es para ti, vinila, que era feliz Te gusta como lo mueves así, te gusta como lo hacen los sentidos Te gusta como suenan estos monos obterios Quieren desmarrarlo pero en todo el misterio Hemos dejado los requisitos donde el hombre Porque el equipo, vaya que le mete a la seria La negra tiene tumbao, 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 lo agita de medio lao, de lao a lao Escuequín, escuequín, chúa bailitan, betín, quince en dudena Escuequín, escuequín, queñúes visitan, pince luqueada, zayena Sentimiento irá por lo que sí hacemos, hacer algo que hacer una escura seco Escuequín, escuequín, peneca tu taco, aborío al taco La negra con tal Esta noche de fiesta, vente conmigopurina, la lumba está buena Ay tequila y cerveza, esta noche de fiesta Vente conmigo het主à, la lumba está buena Para mi morena que a todas las banderas se revela Se pelea, jueguitos en venena No existe en esta tierra una lucha que ella pierda No haré ni hombre que aquí te detenga Cuando vuelas a mi lado me siento en las estrellas En mi corazón resiste solo ella Caminando por la vida de todas las madreñas Nadie como ella, te quiero mi morena Lucha por su gente, siempre va de frente Usando tu mente a contracorriente Para mi morena cuando se eleva y vuela y vuela Más allá de las estrellas Su sombra se extiende por todo el continente Llenando de luz a toda mi gente Mi morena vuela que voliva y sale el día Pa' bajo, pa' arriba, pa' bajo, pa' arriba Se le regga un poco de yo, va de la vida Se le regga un poco de yo, va de la vida Se le regga un poco de yo, va de la vida Se le regga un poco de yo, va de la vida De noche, el barco y la vaca Llevamos al diablo de la cadera Andando siempre cantando Esta noche de fiesta Vete conmigo morena La rumba está buena Ahí te pira y salveza Ahí te pira y salveza Esta noche empieza Vete conmigo morena La rumba está buena Ahí te pira y salveza Escubequine, escubequine, chúa bailitan Betín, pizendo durena Escubequine, escubequine, chúa bailitan Y seguite a la zaya Y me la sentí mendu Y no corrales y ya tengo Hacer a coplas De un gran escuraceco Escubequine, escubequine, chúa bailitan Betín, pizendo durena Amorío, alem tato A la morera Que la cosa que hace Sobre la mente de canela Que te para ti Viene la cheguera, baby Me gusta como lo mueves así Te gusta como lo hace de todo Sentir Te gusta como suenan Estos monos en el espejo Quieres remorados Pero es todo el misterio Hemos dejado Los equipos Son delanterio Porque el equipo Vaya que le mete a lo serio La gente pone caluroso Por el terrible Tengo pegazos o peligroso Contación Yo te deseo México Caipaco Haciendo los campeones La negra tiene tumbao Tumbao, tumbao Lo agita de medio lao De lao a lao Escubequine, escubequine Chúa bailitan Betín, pizendo durena Escubequine, escubequine Queño me visitan Y se lucea da zayena Sentir Mundo ira por la desigua Hacer a coplas Segura, escura, seco Escubequine, escubequine Peneca tu taco Amorío, alem tato De la regla Quintosa Yo bailo La guerra De la regla Quintosa Yo bailo De la regla De la regla Quintosa Yo bailo De la regla Quintosa Yo bailo Escubequine, escubequine Quintosa 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 Esta noche Es mi fiesta Vete conmigo Morena La rumba Está buena Hay tequila Y se reza Esta noche Es mi fiesta Vete conmigo Morena La rumba Está buena Hay tequila Y se reza Yo Para mi morena Que a toda la candela Se revela Se pelea Joditos en venena No existe en esta tierra Una lucha que ella pierda No haré Ni hombre Que así te detenga Cuando vuelas a mi lado Me siento en las estrellas En mi corazón Resiste solo ella Caminando por la vida De todas las madreñas Nadie como ella Te quiero mi morena Lucha por su gente Siempre va de frente Usando tu mente A contracorriente Para mi morena Cuando se eleva Y vuela Y vuela Más allá de las estrellas Su sombra se extiende Por todo el continente Llenando de luz A toda mi gente Mi morena Vuela De Bolívar Sale el día Pa' abajo Pa' arriba Pa' abajo Pa' arriba Te lo que me gusta Yo bailo Te lo que me gusta Yo bailo Y salí Pa' dar Te lo que me gusta Yo bailo Y salí Pa' dar Se chuva Tío Tadí Te va Y salí Pa' dar De noche Que lo bajo Y la vaca Llevamos al diablo De la cadera Cadera Andando siempre Cantando Yotorriac Ana y Tachuna Nenjaya Mésica de Taduzcazuna Alcalería México Hasta Tachuna Nenjaya Yacos El mutante musical Nelson Hoy Esme Benza Yateri Cabez Conmundo Pátenas De Borrocas Yotorriac Ana y Tachuna Nenjaya Euskalería México Esta noche De fiesta Vete conmigo Morena La rumba Está buena Ahí te pira Y se reza Esta noche De fiesta Vete conmigo Morena La rumba Está buena Ahí te pira Y se reza Escovequines Nuequines Chúa baili Trams Vete un pita En tu dana Escovequines Scovequines Tienes un pita Y te pira Y te pira Y te pira Sentiment Y no Corrales Y acereco Hacer Acoplas De una Escura Freco Escovequines Scovequines Merecate Que Vete conmigo Scovequines Amorio Tanto Vete conmigo Tanto Van la morera Que resucitaria Cepas Tanto Buenas Meteres Canelas Que separan Tivina Chequera Baby Te gusta Como Lo mueves Así Te gusta Como Agen Jove Sentir Te gusta como suenan estos monos en el espejo Quien es el marano pero en todo es misterio Hemos dejado los ejes que son del interio No tiene equipo, vaya que le vende a lo serio Quien es el monedaloso, por el terreno Pegasco, peligroso, contagio, yo con elcio México, caí, bajo, haciéndolo cambiado La negra tiene tumbao Tumbao, tumbao Lo agita de medio lao De lao a lao Escuequen, escurequen, chúa bailitan Betín, quince en dudena Escuequen, escurequen, queñúes visitan Quince luteadas a llena Sentir en tu vida por la desigualdad Hacer algo, hacer una escura seco Escuequen, escuequen, peneca tu taco Aboío al taco De la regla en contra, yo bailo en contra De la regla en contra, yo bailo en contra De la regla en contra, yo bailo en contra De la regla en contra, yo bailo en contra De la regla en contra, yo bailo en contra Sexo al pío, traguen, y bailo en contra Esta noche, mi fiesta Te tengo como un frenar La lumba está buena Hay tequila y siempre está Esta noche es de fiesta Vente conmigo morena La lumba está buena Hay tequila y se besa Para mi morena Que a toda la candela se revela Se pelea, todos en venena No existe en esta tierra Una lucha que ella pierda No haré ni hombre que aquí te detenga Cuando vuela hasta mi lado Me siento en las estrellas En mi corazón Resiste solo ella Caminando por la vida De todas las madrellas Nadie como ella Te quiero mi morena Lucha por su gente Siempre va de frente Usando tu mente a contra corriente Para mi morena Cuando se eleva Y vuela y vuela Más allá de las estrellas Su sombra se extiende Por todo el continente Llenando de luz A toda mi gente Mi morena vuela De Bolívar sale el día Pa' abajo, pa' arriba Pa' abajo, pa' arriba De noche, que lo bajo y la vaca Llevamos al diablo de la cadera Andando siempre cantando Esta noche sin fiesta Vete conmigo morena La rumba está buena La rumba está buena Ahí te quita y se besa Esta noche es que empieza Vete conmigo morena La rumba está buena Ahí te quita y se besa Escubequine, escubequine, Chúa bailitán Beti un pizendu dena Escubequine, escubequine, Chúa en biciclán Y ceguitea da zayena Sentimentu irón porra de si acereco A ser a coplas de un gran escura acereco Escubequine, escubequine, Jeregatutazo Amorío, arenzato La negra tiene tumbao Tumbao, tumbao Lo agita de medio lao T cinema Eskubequine, escubequine, Exkubequine, Chúa bailitán Beti un pizendu dena Eskubequine, Eskubequine, Queñue, Bizditan Quinten dutea da zayena Sentimentu irón porra de si acereco A ser a coplas de un gran escura acereco Eskubequine, Eskubequine, Penegatutazo Amorío, arenzato Darre guin donzai obar Hacete a dar Darre guin donzai obat Hacete a lidiar Darre guin donzai obat Hacete a lidiar Hacete a打 Sexuartió Tragi Esta noche es mi fiesta, vete conmigo Morena, la lumba está buena, hay tequila y se reza, esta noche es mi fiesta, vete conmigo Morena, la lumba está buena, hay tequila y se reza. Para mi Morena, que a todas las candelas se revela, se pelea, todo esto es en venena, no existe en esta tierra una lucha que ella pierda, no haré ni hombre que aquí te detenga, cuando vuela hasta mi lado me siento en las estrellas, en mi corazón resiste solo ella, caminando por la vida de todas las más bellas, nadie como ella, te quiero mi Morena, lucha por su gente, siempre va de frente, usando tu mente a contra corriente. Para mi Morena, cuando se eleva y vuela y vuela más allá de las estrellas, su sombra se extiende por todo el continente, llenando de luz a toda mi gente, mi Morena vuela de Bolívar, sale día, pa' abajo, pa' arriba, pa' bajo, pa' arriba. Te lo sugerido, que lo vago y la vaca.